Tras el paso del huracán Max, damnificados de la colonia Emiliano Zapata de San Marcos, piden la ayuda al gobierno federal para reparar sus viviendas. Aseguran que no les ha llegado el apoyo por parte del Fonden. José Urbano Flores Hernández señaló que ya van varios meses de espera para que la zona más afectada se rehabilite. Esto es para que el gobierno federal regrese para acá, para el estado de Guerrero, más aquí en San Marcos, cómo lo afectó. Esto está feo, muchas enfermedades. Pues los niños se enferman, esto no es desde que comenzó el huracán, no se puede componer. La familia Victoriano Salomé indicaron que lo perdieron todo por Max, su casa, aparatos domésticos y una unidad móvil piden la ayuda. Yo pues le pido mucho apoyo, que los apoyen porque es tan difícil pues, por los niños que vamos a también de la escuela, van y el alimento y luego con la casa no se puede pues. Que nos echen las manos y que nos ayude con lo que se pueda, con lo que pueda, es bueno, ¿no? Con lo que sea, es bueno cualquier tipo de ayuda. Se lo vamos a agradecer. El sistema de drenaje que está sobre el arroyo en la colonia Zapata de San Marcos está colapsado. Autoridades correspondientes ya reparan los daños. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.